Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Instantes de Vida. Hoy con un personaje polémico, Carlos Monzón. El máximo exponente del boxeo argentino probablemente, pero también un femicida, ¿no? Acusado del asesinato de su segunda esposa, Alicia Muniz. Muy bien, esto es todo lo que tenemos para compartir con vos. Completamente desgaído y atención con la réplica. ¡Cereza tremenda de Monzón! ¡Monzón campeón del mundo! La carrera del campeón del boxeo. Su paso por el cine. Los legendarios Knockout. El caso María Soledad y las marchas del silencio. Sus hijos. Sus romances. El asesinato de su esposa y su condena. Y muchos otros momentos para recordar. No te vayas que ya llega Instantes de Vida. Y tenemos que comenzar. Con Felipe decíamos, un programa difícil. Totalmente. Porque por un lado, el hombre fue el máximo campeón de boxeo, pero por el otro... Un felicidad también. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver entonces con qué arrancamos. Y es la leyenda del boxeo. Digamos, un momento más esplendoroso. Porque si bien Carlos Monzón venía disputando peleas de forma amateur, el 6 de febrero de 1963... ...él hace su primera pelea como profesional. Pelea que gana por Knockout enfrentando a Ramón Montenegro. Una carrera impresionante. 100 combates, 87 victorias, 59 por Knockout. La verdad que creó de un estilo y mantuvo la corona desde 1970 a la corona de los medianos... ...entre 1970 y 1977. Repasamos este momento de gloria. Considerado por muchos especialistas como el máximo representante del boxeo argentino... ...y uno de los mejores de la historia universal de esa práctica... ...Carlos Monzón es la leyenda del boxeo. Uno sabía que subía al ring Monzón, que iba a haber pelea... ...porque subía a destruir al rival. Sabía que iba a haber un espectáculo cruento. Y sabía también que no iba a haber... ...no digo grandes emociones, sino uno en general sabía que Monzón iba a ganar. Es como que no había expectativa porque en esa época uno no concebía... ...que Monzón pudiera perder. ¿Por qué no me contaste un poco cuál es tu actividad desde ahora hasta el día de la pelea? Bueno, en este día me levanto a las 7 menos 20... ...estás después buscándome por mi departamento... ...vamos a la costanera, hago posti allá con Cachazú, Belenzado... ...Giménez, Cabrera, después vamos a un barrio del fútbol... ...corremos 7 kilómetros más o menos, hacemos gimnasia... ...y después venimos acá a Luna Parra, la 1 menos 4, la 1. Antes de convertirse en ese ganador indiscutido... ...Monzón tuvo una infancia difícil en su provincia natal, Santa Fe. Salir a cazar y a pescar para comer. Bueno, Alcides y Nicéforo, los hermanos mayores... ...se iban a la isla de San Javier a cazar alguna liebre, algún armadillo... ...algún chancho salvaje o tirarse al río para hacer un sábalo o una boga... ...para llevar comida a su casa. Al tiempo que Monzón y Alcides, los menores... ...salían por casas de vecinos tratando de no ser vistos... ...para robar alguna gallina o un padre. Es decir, estas cosas que, de cuyo relato resulta imposible sobreponerse... ...para trasladarlo a una realidad tangible, fue la niña de Monzón. Si tuvieras que darle un consejo sobre la dirección deportiva... ...o sobre la conducción deportiva de tus hijos, ¿elegirías el pugilismo? Bueno, el pugilismo no sería eso, sino que también podría estudiar... ...ya que yo lo que quiero es que mi hijo estudie y que bocee. Yo, gracias al boceo, conocí mucha gente, amigos y países... ...y dinero que, para mi hijo, que el día de mañana no tenga que sufrir... ...lo que sufrió yo cuando era chico. De changa en changa y buscando un camino para subsistir... ...Monzón se acercó al boxeo. En el Club Unión de Santa Fe se enseñaba boxeo... ...y fue allí donde se empezó a interesar en ese deporte. Y si bien era un fanático hincha de Colón... ...esto no fue impedimento para que empezara a entrenar... ...en la práctica de esta disciplina. Yo creo que en realidad Monzón no eligió al boxeo, sino que el boxeo lo eligió a él. Yo no sé hasta qué punto tenía vocación de boxeador. No lo he podido descubrir a eso. Uno se imagina que en esas épocas el que vendía diarios tenía que defender su puesto, su esquina. Uno imagina, por lo que cuenta, recrea que era chúcar o rebelde. O sea que no sé si él fue por su gusto o porque se lo dijeron. Por eso creo que el boxeo lo eligió a él. Luego de muchas peleas como amateur, Monzón hizo su debut como profesional el 6 de febrero de 1963. Se enfrentó a Ramón Montenegro, a quien derrotó por knockout. La primera pelea ganó sorpresivamente. Fue un miércoles, hacía mucho frío. Había ido muy poca gente a Luna Park. Y un boxeador atípico, alto, flaco, desgarvado, con cara de nada, frío, uranio. Con un saludo poco cordial al público, casi como vergonzosamente levantando los brazos. Y aquí finaliza el combate. Carlos Monzón, campeón del mundo, ten y pristo. Era un guerrero que estaba preparado para iniciar el ataque hacia una lucha contra alguien. El primero de febrero de 1966 fue coronado campeón de peso mediano en Santa Fe. Y el 3 de septiembre del mismo año ganó su pelea contra Jorge Fernández, el torito de Pompeya, obteniendo el título de campeón argentino de peso mediano. Nada más y nada menos que en el escenario por excelencia del box argentino, el mítico Luna Park. Ver en el Rina Monzón no era... No era sensual. Digamos, no había un espectáculo asegurado. No le interesaba que le vitoreen, no le interesaba que hubiese bandera, no le interesaba que se gritara su nombre. Él estaba preparado para ganar. Sus triunfos hicieron que el manager Juan Carlos Tito Lecture se fijara en él y comenzara a organizar eventos internacionales para foguearlo con adversarios extranjeros. Así fue como llegó la posibilidad de disputar el campeonato mundial, de cuyo título ostentaba el italiano Nino Benvenuti. La técnica de Carlos Monzón es una técnica tan elemental que se hace fácil. Porque en boxeo lo primero que se enseña es a caminar para mantener el equilibrio. Una vez que uno sabe caminar, cuando adelanta la pierna izquierda, la mano izquierda sale sola. Y cuando adelanta la derecha, la derecha sale sola. Esto parece de ABC, es elemental. Monzón hacía eso, pero lo hacía tan bien, tan bien, que se convirtió en una máquina, una máquina destructora. El 7 de noviembre de 1970, en el Palazzo de los Port, de Roma, Carlos Monzón noqueó al campeón en el duodécimo asalto, obteniendo la corona mundial de peso mediano de la asociación y el Consejo Mundial de Boxeo. Monzón llegó por tres condiciones básicas. Primero, porque su dosis de instinto superaba su dosis de razonabilidad. No medía riesgos. Segundo, porque su instinto animal, a partir de su mayor dosis instintiva, potenciaba fuertemente el rasgo de sobrevivencia, de supervivencia, el animal peleando en la selva. Y tercero, porque nunca consideró que quien estaba enfrente era un adversario. Antes bien, era un enemigo que venía a quitarle lo que él poseía. El 9 de febrero de 1974, peleó contra José Ángel Mantequilla Nápoles, cuando éste lo desafió por el título medio, dado que era el campeón welter. Una pelea realizada en Mónaco y patrocinada por el actor francés Alain Delon. ¿Por qué siempre a Roma primero? ¿Escavola? Bueno, la verdad que sí, porque ahí gané el título y siempre he ido por ahí, a todos lados han ido a Dinamarca, a Multicarlo, a París, así que siempre vamos ahí, vamos ahí otra vez. Monzón no se obnubiló con ese mundo, sino que ese mundo se le vino encima, siendo la única pelea a la que no pudo responder. Los autógrafos, las BD, las chicas, la nocturnidad, los restaurantes, las fiestas de cumpleaños, los chistes, las caras famosas, celebridades, donde no faltó algún presidente de la república. Y yo soy un boxeador de Santa Fe, que me hice boxeador para emerger del barro en el que nací. Y estoy acá. A partir de ese momento hizo 14 defensas de su título contra los grandes boxeadores de la época, ganándolas todas, hasta su retiro en 1977, finalizando su carrera con 100 combates, de los que solo perdió 3, los cuales fueron solo por decisión, y esos rivales perderían frente a Monzón en revanchas. Hay una anécdota de un boxeador, Gracián Toná, que era un francés, que había hablado mucho de que le iba a ganar a Monzón y demás, y en definitiva en la pelea Toná no hizo nada, recibió un golpe en la nuca y se tiró, buscando una descalificación. Y Monzón se enojó mucho con eso. Lo trató de cobarde. Y entonces el doctor Paladino, que era su médico, le dijo, pero si ya ganaste. Sí, pero igual es un cobarde. Yo subo a ganar y a pelear, es un cobarde. Este año definitivamente dejaría hacer boxeo. Bueno, sí dejaría boxeo para este año, pero posiblemente después de que el grifis se hagan las cosas bien, te haría otra pelea. ¿Esa pelea podría ser en la Argentina? Bueno, lo mejor, casi seguro que sea en la Argentina, ya parece el tema de todos los argentinos y del bocet. Su última pelea fue en Montecarlo, el 30 de junio de 1977. Venció por puntos en fallo unánime a Rodrigo Valdés. Sin embargo, el trámite en el cuadrilátero resultó tremendamente difícil. La fortaleza anímica le permitió sobreponerse de una caída en el segundo round. Un rato más tarde, Monzón haría oficial su retiro. 14 defensas exitosas se abrochaban en los libros y recuerdos de los aficionados de esta disciplina. Y es considerado uno de los mejores boxeadores en su categoría libra por libra de todos los tiempos. ¿Qué tenés que agradecerle vos a la vida? Bueno, principalmente agradecerle a mi padre y a mi madre que me tuvieron y que me supieron qué dar y dar la vida. Y más a título de tour, a ver, encontrar un manager como Mica Brusa, que es una amiga y un consejero. Realmente por su enorme carrera, Carlos Monzón fue incorporado en el año 1990 al Salón de la Fama Internacional del Boxeo en Nueva York. Si hablamos de 1990, no podemos dejar recordar un caso tremendo de la historia argentina, el caso María Soledad. El asesinato de esta joven, violación, asesinato de esta joven catamarqueña por los hijos del poder. En principio quedó impugne, las grandes movilizaciones populares llevaron a que se incentivara la acción judicial y finalmente se hiciera justicia. Vamos a recordar el caso María Soledad. Por la mañana del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza, a 7 kilómetros de la capital catamarqueña, el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de vialidad nacional. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores, violadores y asesinos. Yo le pediría a las madres, porque acá no es uno, acá son varios, no es cierto, que los entreguen a los hijos. Porque así como nosotros estamos sufriendo la pérdida de nuestra hija, ellos también deben estar sufriendo y padeciendo cosas terribles ahora. Y que alguna persona que la ha visto a ella, que sabe, que vaya a la policía, que vaya y que dé datos precisos, porque hay pistas pero no hay pruebas, ¿no es cierto? Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. Los primeros rumores del pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios, a quienes coloquialmente se los llamaba los hijos del poder. ¿Esto es un homicidio, una violación seguida de homicidio? No, no, violación, dejártelo, eso es un absurdo. ¿Hubo violación? No, lo que, violación es un término de tipo que implica una violencia, usted puede tener relaciones y después tener una discusión con su señora y matarla, entonces no es violación seguida muerta, usted mató simplemente a su esposa. ¿Hubo relaciones consentidas, entiende usted? Claro, puede haber habido relaciones consentidas, yo no soy testigo, sino es el hecho, pero eso no es la primera consideración, porque para una violación siempre tiene que haber otros elementos complementarios, que en este caso yo no los visualicé en el cadáver, que es una lucha, una defensa, siempre una serie de elementos. ¿Usted recuerda cuál fue la causa efectiva de muerte, María Soledad? Sí, sí, yo mi opinión ya la vertí por escrito, a mi criterio y realizado por la extraordinaria autosia exhaustiva completa que realizaron los médicos de Catamarca, es por los traumatismos sufridos que muere ahogada por su propia sangre. Los medios de comunicación difundían que en el crimen eran sospechosos los jóvenes Guillermo Luque, hijo del diputado nacional por Catamarca, Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil y Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de policía provincial. El jueves siguiente a la aparición del cuerpo, las compañeras y compañeros del colegio religioso al que concurría María Soledad, apoyados por la monja Marta Peloni, organizaron una marcha del silencio para pedir por el esclarecimiento del hecho. Sé que hay denuncias, declaraciones hechas en la investigación, concretamente de la policía de la provincia y de cuyo testigo, yo también soy testigo y he hecho las declaraciones correspondientes en la comisaría de la provincia. Me refiero concretamente a Guillermo Luque. Espontáneamente los vecinos de la ciudad se fueron sumando hasta llegar a miles de personas. Las marchas del silencio comenzaron a repetirse cada jueves, con mayor y mayor asistencia de la población. Algunas marchas llegaron a reunir más de 25.000 personas en una ciudad de 80.000 y una provincia de 200.000 habitantes. Siento en mi corazón seguridad que vamos a vencer al fin. En ese contexto el diputado nacional, Ángel Luque, había declarado que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. Cada expresión del señor Luque, no solo que la hemos repudiado, sino que hemos, en los hechos, lo hemos expulsado de nuestro partido porque hemos considerado de que este señor no puede integrar el partido justicialista de la provincia de Catamarca cuando está diciendo de que él puede o no puede hacer desaparecer cadáveres. Cuando él habla de su estructura, de su poderío personal o político, es lamentable. Comenzó el juicio oral y público. Es así, hoy se está realizando la primera jornada de este juicio. Estuvieron prácticamente todos presentes, desde los padres de María Soledad hasta los principales imputados como Guillermo Luque, que no ha prestado declaración. También el otro imputado, Luis Tula, y los principales testigos, que son aproximadamente 200, entre ellos la hermana Peloni. La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio transmitiéndolo en directo y registró en detalle los gestos de los jueces que evidenciaron una actitud parcial frente al caso. Esas imágenes fueron reiteradas por la televisión nacional y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio. En 1998 se realizó un nuevo juicio. Declarar culpable a Luis Raúl Tula como partícipe secundario del delito de violación, condenándolo en consecuencia a la pena de nueve años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Declarar culpable a Guillermo Daniel Luque como coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte, agravado por el uso de tupefaciente y por el concurso de dos o más personas, condenándolo en consecuencia a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena. El tribunal también hizo hincapié en las graves irregularidades que se habían producido desde el comienzo mismo del caso. Por eso ordenó a sí mismo investigar el encubrimiento. Lamentablemente, esa orden nunca fue cumplida y el encubrimiento aún sigue impune. Muy bien, vemos con qué continuamos entonces en la vida de Carlos Monzón. Llega el momento de hablar de Monzón actor. En 1974, el director y guionista Daniel Tiner convoca al campeón de boxeo Carlos Monzón a protagonizar la película La Mari junto a la actriz Susana Jiménez. Y ahí pasó algo inevitable. Carlos y Susana se enamoraron y tuvieron un romance que duró cuatro años y provocó el divorcio de Monzón de su esposa Pelusa. Después insistieron con Monzón actor. Así que vamos a repasar ese instante en la vida del boxeador. 1974. Carlos Monzón estaba en su etapa de esplendor. Sus peleas en Europa y América lo hicieron famoso. En ese pico de popularidad y éxito, el boxeador fue elegido para protagonizar la película La Mari junto a la estrella del momento, Susana Jiménez. El cholo era un tipo alto, atlético, rubio y para la película habían pensado en Terence Hill, que reunía esas características, que era un ídolo del espagueti western, que eran las películas que hacían en Italia. Y bueno, pero me parece que Terence Hill no podía por contratos o por otras obligaciones, responsabilidades que tenía. Y ahí es cuando de repente ven las posibilidades y se le ocurre a Carlos Monzón. Eso ocurre a Daniel Tiner, Carlos Monzón, que no fue, que fue me parece la perda, la frutilla de esa película. No unir a una mujer que venía de comedias y de la revista. Ella estaba protagonizando en Calle Corrientes una revista que creo que se llamaba algo así como la revista de oro, algo por el estilo. El revista de oro en Calle Corrientes de año 74. Y era un campeón del mundo. Y esa unión fue, creo que el secreto de electo más sumado al libro de Emilio Peñina, que era muy bueno, ¿no? Que sigue siendo una película de culto y un libro también. Monzón estaba en el esplendor. Estaba por pelear con Mantequilla Nápoles, en París, ante un rival de primerísimo nivel y con la promoción de Alain Delon. Mantequilla tenía a París a sus pies, Europa a sus pies. Era indiscutiblemente la gran figura deportiva del momento. Porque a diferencia del futbolista, el boxeador es el solo. El reina solo. Y de pronto aparece, como han aparecido en la vida de muchos boxeadores o campeones, la propuesta de hacer una película. Y Monzón acepta solamente con la única condición de hacerla después de pelear con Mantequilla por una cuestión de entrenamiento. Además de el éxito que tuvo Lamari, la película, considerada de culto y aclamada por la crítica, también trascendió por el flechazo y la atracción que Susana Jiménez y Carlos Monzón protagonizaron. Y bueno, ya en las primeras escenas ya se da esa química. Se da la química ya desde la conferencia de prensa que ellos dan. Estoy desnuda. Te lo prometí. Debes, dime. Susana Jiménez había pedido ser la protagonista de ese cuento. Ella quería ser ella. El problema era encontrar a quién. Bueno, encontraron a Monzón, se conocieron en una conferencia de prensa y me parece que la chispa estalló en ese mismo momento. Le cambió todo. Porque... Porque a Monzón lo que le importaba no era ser distinto, sino que para seducir a Susana Jiménez debía tener un comportamiento distinto. Por cuanto a Susana Jiménez me hacía ver en cada una de las filmaciones, en cada uno de los espacios del contertulio entre rodaje y rodaje, Bueno, que eso no se hace, que eso no se mira, que eso no se toca, que hay que dejar pasar primero a la mujer, vos tenés que servir. Y toda esa alternancia le fue generando algo que no estaba en los cálculos de la vida de Monzón. Pero, ¿quién es capaz de no hacer algo para seducir a Susana Jiménez? Luego de su paso por la Mari, Carlos Monzón también participó en las películas Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio, Amigos para la aventura y Las locuras del profesor, de Palito Ortega, y Los hijos de López y Un loco en acción, de Enrique Daui. ¡Mario! 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 ¡Por favor, me hicieron la despedida! Monzón, ¿ves mucho al cine? ¿Ves cine? Siempre. Voy dos o tres veces. Por día, el cine. ¿Qué entendés qué es el cine? ¿Un entretenimiento? ¿Algo que a vos te hace falta para descansar un poco los nervios, para relajarte? Exactamente, uno para eso y para aprender también cosas, que se aprende viendo cine. También fue un actor internacional. Yo tengo otro compromiso para filmar en Europa. Voy a filmar en marzo, abril con Susana allá en Roma. En Italia, filmó La Cuenta está saldada en 1976, y en 1977, el mismo año en que El Deportista se retiró del cuadrilátero, se estrenó El Macho, ambas películas junto a Susana Jiménez. Buenas tardes. ¿Cómo ha entrado, enemigo Camerino? Está tranquila. No soy un maníaco sexual. Voy a solo hablar con Bob Belmón. En 1974 se estrenaba La Mara y 40 años después, casi como un homenaje, se remasterizaba la película. Esto ocurría en el año 2014. ¿Querés que repasemos juntos qué pasaba en Argentina y el mundo en 2014? Por ejemplo, un 5 de febrero se produce el incendio de Iron Mountain. El incendio y posterior derrumbe de las cuatro paredes del edificio del depósito de archivos, ubicado en la empresa Iron Man, ubicados en Barracas, provocó la muerte de 10 personas, murieron entre bomberos, rescatistas, mientras que estas 7 resultaron gravemente heridas. En febrero de 2015, los peritajes de la Policía Federal concluyeron que el incendio, donde perdieron la vida estas 10 personas, se destruyó información sensible de bancos y empresas financieras, formalmente sospechosa de lavado de dinero, fue intencional. Hasta el momento reina la impunidad. En 2014 se producían graves accidentes aéreos. Ustedes acordar seguramente del famoso accidente de Malaya Airlines, el 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaya, un Boeing 777, donde viajaban 239 personas, desapareció de las pantallas de radar cuando sobrevolaba el mar de China. El avión iba de Kuala Lumpur a Pekín. Automáticamente se inició una operación de búsqueda y rescate considerada la más larga de la historia. Aún no fue localizado, existiendo muchas teorías al respecto, siendo considerado como el mayor misterio de la aviación civil de la historia. El 17 de julio de 2014, 5 meses después, otro avión de Malaya Airlines, en este caso uno que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur, con 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación, se estrelló en la villa de Gravobo, en Ucrania, 40 kilómetros de la frontera con Rusia. En este caso, el avión fue derribado por un misil tierra-aire en una zona de Ucrania, que en ese momento se encontraba en una guerra civil. El 16 de octubre, Argentina envía al espacio exterior el ARSAT-1, primero en ser construido y desarrollado íntegramente en el país por ARSAT. Es un satélite de comunicaciones geoestacionario, operado por la empresa de propiedad del Estado Argentino ARSAT. Fue construido por la empresa argentina INVAP-7. El 50% del satélite está hecho con piezas de fabricación argentina. Tras esto, el país se convirtió en una de las ocho naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites. Y fue el primer satélite en su tipo, construido por un país latinoamericano. Bueno, en 2014 te acordarás también que se desarrolla la Copa Mundial FIFA en Brasil. Entre el 12 de junio y el 13 de junio, Argentina sale subcampeona luego de perder la final con Alemania por 1 a 0, en tiempo extra con gol del alemán Mario Götze. Alemania se considera campeón del mundo por cuarta vez. Recordemos que el anfitrión Brasil fue eliminado de la Copa en semifinales luego de perder un histórico 7 a 1 frente a Alemania. Tras la final se entregó a Lionel Messi el Balón de Oro, que premia al mejor jugador del torneo. Todo esto pasaba en Argentina y en el mundo en el año 2014. ¿Qué seguiremos? Vamos a ver entonces. Llega el momento de hablar de Carlos Monzón y sus knockouts. Claro, porque como acabamos de ver, de las 87 peleas que ganó, de las 100 que disputó, esos triunfos 59 fueron por knockout. Algo realmente descomunal en la vida de un boxeador. Así que les propongo, si les parece bien, repasar todos los knockouts de Carlos Monzón con un material súper exclusivo y también testimonios únicos de Canal 9 y llegan ahora. Hay más confianza de siempre, Monzón. Pero cuando pierda la confianza, lo explico. ¡Está bien! Carlos, dos palabras, dos palabras para la Argentina, por favor. Bueno, para todos los argentinos, yo le dije que el título iba a quedar acá y quedó, ¿no? ¿Qué tipo de alegría estableces a victoria tu, Carlos? ¿Qué tipo de alegría estableces a victoria tu? ¿Cuál es la victoria, me llamo, te la medicina, de todos los argentinos, que lo mereces? 25 segundos, ¿verdad? ¡Argando! ¡Sos atrapos y gole! El rival que vos tenés ahora seguramente es desconocido para el público argentino. Vos tenés alguna noción, tenés algunas excedentes de mantequilla, lo viste pelear por lo menos en una película, no sé. Bueno, no, nunca lo vi pelear, no he conocido aquí, bien conocido, mantequilla, porque un corre campeón, campeón del mundo muy bueno. Creo que la pelea nuestra, no solo la de pesado, la pelea de, como se dice, del año. No, que la pelea nuestra también puede ser la pelea del año. Hasta que mantequilla, yo soy, para mí, yo soy un ambos, y mantequilla también. Así que creo que vamos a hacer la gran pelea. Yo no veo pelea de él porque no me gusta ver nunca mis rivales. Me gusta verla en la pesada igual cuando está más arriba de arriba. Después sí que pelear la pelea, si lo habrá, si lo ve. He's already got 10 seconds to last this round. 7, 6, 5. I don't think he can, yes, he'll make this round all right. That's good news for Napolos, but he is in trouble. And was he pleased to hear the sound of that bell? Pull this man together, give him every bit of spirit that they can give him, and send him off that stool with some hope. No, Angelo Dandy will not let him... Un húmulo de rampa para el knockout, Carlito. Bueno, después la pelea de él. Pero una cábala, la otra vez me dijo el octavo. En fin, y la cuesta, pero cargaron más. Y pasaron más, entonces por eso no es. Ganar y ganar. Se para nuevamente. Tierra de Monzón arriba la cabeza. ¡Turdo, una derecha, cayó! ¡Cayó Tona! ¡Viene la cuenta de Waldemar Smith! Una derecha terrible de Monzón, se queja Tona del golpe en la nuca. Sigue el conteo de Smith. Siete, ocho, nueve, ¡out! Dice Waldemar Smith, esto se terminó. ¡Cayó Tona! ¡Cayó Tona's hands are down! ¡Hands are down! ¡And it's dropping out! ¡Oh, it's a goalie! ¡That is an excellent move on the part of Tony Merez! ¡An excellent move that nobody in the corner is complaining about! Va trabajando con mano izquierda de Monzón, levanta un poco más su guardia de Monzón. Un minuto largo, treinta y cinco segundos de esta vuelta. Va trabajando con mano izquierda de Monzón, coloca la izquierda también Monzón. Se juega con una derecha, el italiano recibe la izquierda de Monzón. Al frente de Monzón, coloca variedad de golpes. Una izquierda abajo, otra izquierda arriba, se lo va llevando a Monzón. Una derecha por parte de Monzón, tiene que continuar Monzón. ¡Solo a Monzón! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho, dos! ¡Carlo Monzón! ¡Carlo Monzón por la fe! El 7 de noviembre de 1970, Carlos Monzón destronaba a Nino Benvenuti en aquella famosa pelea. Pero como el 7 no había diarios, porque es el día del Canillita, vamos a ver los diarios del 8 de noviembre de 1970. Por ejemplo, Clarín decía Israel, Dayán exhorta a reanudar las elecciones de paz. Dióse a conocer el texto oficial del anteproyecto de ley de alquileres. Expulsión. Abandonaron a hacer el país dos ciudadanos rusos. Estamos en plena Guerra Fría, recordemos. Levyston, presidente Levyston, el general Levyston, considera mañana el problema universitario. Se corre hoy en San Isidro el gran premio Carlos Pellegrini. Y el campeón mundial de los medianos, haciendo referencia efectivamente al gran triunfo de Carlos Monzón. En el caso de La Nación, nueva estructura hay en educación. Análisis de las relaciones con Uruguay. Monzón es el nuevo campeón del mundo. Jordania iré a la guerra si Israel no se retira. En el caso de La Razón, acá tenemos Luis Rubén de Palma, vencido en la competencia de las flores. Humildad y fe son joyas de la corona de Carlos Monzón, haciendo referencia al triunfo. Recrodució la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Y reunión tripartita árabe. Todavía nos queda mucho por compartir, pero si te perdiste la primera parte, podés verla entrando a www.el9.com.ar. También podés seguirnos en las redes sociales, en el caso de Twitter es arroba canal9oficial y en Instagram también arroba canal9oficial y en Facebook es El 9, todo con letras. No te muevas de ahí, que enseguida volvemos. A los 20 años, Carlos Monzón era un perfecto desconocido. En ese momento tuvo a su primer hijo junto a su primera mujer. Luego se casaría con Pelusa, con quien tuvo tres hijos, dos biológicos y un adoptivo. Luego llegarían los cuatro años de amor con Susana Jiménez y finalmente su última esposa, Alicia Muñiz, con la que tuvo a su último hijo, Maximiliano. Esa historia de amor terminó de la peor forma. Pero bueno, ese es otro instante y nos vamos a referir en otro momento. Ahora sí llega el instante de hablar de Monzón, sus amores, su vida privada. Carlos Monzón fue protagonista de varios momentos memorables en la historia del boxeo argentino. Pero también fue protagonista de una vida de excesos y de situaciones de pasión, de locura y de violencia hacia las mujeres con las que estuvo. Yo no sé si ejerció violencia con todas sus mujeres, pero por su perfil es posible que sí. Sí, porque el alcohol lo traicionaba, porque tenía un temperamento agresivo. Era boxeador, tenía una cuota de agresividad grande. Su primera pareja fue Zulma Encarnación Torres. Se conocieron en 1958 durante la adolescencia. La relación duró dos años y vio como fruto el nacimiento de su primer hijo, Carlos Alberto. En 1962, cuando Monzón tenía 20 años y aún era desconocido, se casó con María Beatriz García, presentada luego por él mismo ante los periodistas como La Pelusa. Carlos Monzón y Pelusa estuvieron juntos hasta 1974, cuando él conoció a Susana Jiménez. En matrimonio tuvo tres hijos, Silvia Beatriz, Abel y Carlos Raúl. Como padre era sumamente protector. Ellos lo dicen sus propios hijos, ¿no? Que son los que mejor podrían decirlo, pero de hecho cuando él peleaba como campeón del mundo en el Luna Park, siempre aparecía con Pelusa y sus hijos. Era un padre proveedor, un hijo proveedor, un buen hermano, pero no tenía ternura. No le conozco ningún gesto de ternura. En 1974, durante el rodaje de La Mari, Carlos Monzón compartió cartel con la conocida modelo, actriz y vedette Susana Jiménez. El flechazo fue inmediato. La relación duró casi cuatro años y lo llevó a divorciarse de su esposa. Susana fue un gran amor en su vida. Monzón generó con Susana Jiménez un enorme salto social. Y ese salto social obligó a una serie de cambios. El coche losastre, el camisero, el peluquero. No pudo cambiarle Susana a algunos amigos ancestrales. Yo la he escuchado a Susana describirla de esa manera. Una relación con mucha pasión. Y sexo. Sabes muy bien que vivo en algún piso, en la calle Corrientes, frente a Luna Park. Tengo entendido que él trató de volver un par de veces una vez que se produjo la ruptura. La ruptura se produjo porque habían tenido un episodio violento en Italia. Y ella se dio cuenta, según sus propias palabras, de que eso se podía haber puesto mucho peor con eso. Años más tarde, ya retirado del boxeo, le presentaron a Alicia Muñiz. Uruguaya nacionalizada argentina. Ex modelo, ex vedette, sencilla, enamorada. Él se casó con Alicia Muñiz. Tuvieron un hijo, Maximiliano, el quinto de Monzón. Parecía que todo mejoraría en la vida del campeón. Lamentablemente, eso no pasó. Con Pelusa, que tenía un carácter muy fuerte, también tuvieron entreveros bravos. Ella le pegó un escopetazo. Con Susana, bueno, se sabe que Susana, cuando termina la relación, es porque dice, yo no me lo banco más. Y con Alicia había pasado más o menos parecido. En alguna declaración, en alguna revista, dijo que había dos Carlos. Uno, sobrio, por llamarlo así. Y otro, después de la bebida. El 14 de febrero de 1988, su esposa murió tras ser golpeada, estrangulada y arrojada desde el balcón de una casa que ambos ocupaban en la ciudad de Mar del Plata, luego de una discusión. Tras la investigación, se comprobó que Carlos Monzón fue el responsable de la muerte. Cuando falleció Alicia Muniz, ella dijo, Susana Jiménez dijo, podía haber sido yo. Así que me parece que fue nuevamente una decisión acertada de Susana Jiménez. Venimos repasando muchos momentos en la vida de Carlos Monzón. Vamos a ver con qué seguimos. Y seguimos con un momento trágico, el asesinato. Bien, hacia el año 1981, Monzón se casó con Alicia Muniz, con quien compartió mucho tiempo. Tuvieron a su hijo Maximiliano, pero Paradojas del Destino, un 14 de febrero de 1988, tras una larga discusión, según dijeron los testigos, Carlos Monzón asesina a Alicia Muniz. Por esto tuvo que purgar 11 años, lo condenaron por homicidio simple. Y el peor final, ¿no? Una mujer asesinada por su propio marido. Así que llega el momento, entonces, de repasar este momento inolvidable, inolvidablemente trágico, en la historia de Carlos Monzón. Nos vemos. Alicia Muniz murió el 14 de febrero de 1988, minutos antes de las 6 de la mañana, tras ser golpeada, estrangulada y arrojada de un balcón por Carlos Monzón, en una casa del barrio La Florida, en Mar del Plata. La versión de Monzón siempre habló de accidente. Según sus propios dichos, Alicia se arrojó al vacío y él, en un intento por salvarla, se arrojó tras ella, lo que le produjo fracturas de clavícula y costillas. Provocó un antes y un después. Yo recuerdo que cuando él salía de los tribunales, rumbo a Batán, había un grupo esperándolo, gritando dale campeón. Y otro grupo esperándolo, gritando asesino. ¡Es un ídolo, es un ídolo, Monzón! Monzón creyó que no había testigos, pero algo falló. Los gritos de Alicia llamaron la atención de alguien que se encontraba cerca de la escena, el posteriormente célebre Rafael Cartonero Báez. Y ahí empezó a invitar a la mujer que se iba y que nunca más la fuera a buscar porque no iba a volver. Entonces, no sé si el hombre le pegó o qué hizo de atrás, se dio vuelta y le pegó el de uno de dos en la cara. El de uno de dos, digo, porque más o menos sé lo que es la práctica de box. Adelante. Y la acostó de vuelta contra el cordón ese. Bueno, la mujer estaba ahí unos segundos y se lo vio levantar, pero no para contestar ni hablarle, sino para atacarlo. Cuando lo fue a atacar, el hombre lo agarró el cocote. La levanta en el aire, pero la mujer ya estaba atontada por el golpe que le pegó anteriormente. ¿Y qué hace? Empezó a los monotones y como no podía agarrar nada, empezó a disparar, para abajo, para abajo, para abajo y quedó como un trapo. Y se soltó. Cuando la soltó, este hombre se agarró la cabeza, vino de vuelta y la cargó, la muchacha esa la cargó. La cargó sobre el hombre y la sacó. Sí, ¿y después? Cuando llegó ahí, hizo el golpe de hombre y la largó. Las investigaciones posteriores determinaron que luego de una fuerte discusión, el boxeador comenzó a pegarle, la estranguló y posteriormente arrojó a Alicia por el balcón. Al momento de caer, su cuerpo ya estaba sin vida. Nueve Diario tuvo una exclusiva y fue el primer medio en llegar a la casa de Mar del Plata. Fui el primero que ingresé a la casa, luego que se había hecho todas las pericias, la reconstrucción, donde había estado el juez y Monzón recorriendo el balcón, donde él se tiró en definitiva para simular después el accidente. Lo que tengo en mi memoria, cuando ingresé allí, era el cuarto, la habitación, donde estaba toda la ropa de Alicia Muñiz, estaba su valija, estaba la valija o el bolso de su hijo y su ropa y lo que impactaba ahí era que, vos decís, acá hubo vida, pero también hubo muerte, en definitiva. Este es el balcón donde sucedieron los hechos. Monzón se desplazó por este sector, dirigiéndose hasta el lugar preciso del hecho, donde cae Alicia Muñiz. Acá vemos las marcas en el piso, realizadas por los peritos, y allí vemos, al lado de ese generador, aún manchas de sangre, aunque ya se ha tratado de quitar con agua, se ha tratado de lavar. Ese es el lugar preciso donde cayó Alicia Muñiz. Esta es la primera vez que una cámara de televisión accede a este sector y este equipo de Nueve Diario, en forma exclusiva, ha accedido al lugar mismo de los hechos. En julio de 1989, el tribunal que juzgó a Monzón, consideró que el delito de homicidio simple estaba aprobado. Lo condenaron a 11 años de prisión y al pago de una indemnización de 5 mil dólares. Pero él estaba en una postura en donde, es como que negaba el hecho, es como que en su cabeza, en su mente, estaba que había sido un accidente, que no hubo un hecho de violencia ni una voluntad de él en matar a Alicia Muñiz. El asesinato de Alicia Muñiz marcó en la sociedad argentina el comienzo de la toma de conciencia sobre la violencia de género y el término femicidio comenzó a ser utilizado para hablar de los asesinatos de mujeres relacionados con su género. En julio de 1989, un tribunal compuesto por dos hombres y una mujer condenó a Carlos Monzón a 11 años de prisión, una multa de 5 mil dólares. Bueno, y en ese momento se produce un hecho muy interesante para Canal 9, que es una entrevista exclusiva de José de Ser en la cárcel de Batano, un material exclusivo de Canal 9 que vamos a ver ahora mismo. Bueno, en esa época José era como la estrella de Nueve Diario, Nueve Diario 40 puntos de rating en ese momento, y Monzón lo conocía, José de Ser, entonces cuando dio lo que hay para hacer la nota, él dijo, pero que venga José de Ser a hacerme la nota. Unida a 15, Batán, Mar del Plata. Somos los primeros que Carlos Monzón eligió exactamente a Nueve Diario para tener su primer diálogo con la prensa televisiva. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Te veo bien de verdad. Sí, un poco bien. ¿Estabas ejercitando el brazo? Sí, porque el médico me dio día a día de detenimiento por la duradera en la vícula, y tengo que tomar ese ejercicio continuamente, pero me duele mucho el pesasgo de a poco. Hoy pienso, estoy leyendo la Biblia, que me ha hecho mucho bien. Es una pelea muy dura, una de las más difíciles que tengo en mi carrera, es decir, como hombre, como profesional. Debes haber llorado más de una vez, ¿no? Mucho, mucho. Mucho lloré... cuando la vi a Alicia tirada dormía en el suelo. No paré de llorar. He llorado cuando salí de tribunales que ameritaron asesino. Eso llorado en el hospital, cuando estaba ahí, que me acordaba, le vi a la cara patente a las madres que le decían a los hijos, ahí va un asesino. Y los pibes gritaban a unas criaturitas así, de cuatro años que no saben lo que decían asesinos. Lloraba por esa injusticia. Una declaración tuya que decía que si tenías que estar acá preferías la pena de muerte. No, 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 no dije así, si prefieras estar acá. Yo dije que si... Si tenías que estar, si la justicia, perdón. Si la justicia me siente culpable, que empiecen conmigo, que tanta satisfacción le día a la Argentina que sea el primero hombre que ejecute, ¿no? Lo te digo de acá, de corazón, lo digo porque me siento así para darle... Porque nadie tiene... Nadie tiene por qué matar otra vida. Entonces, si la justicia me ve culpable, que sea el primero que demostrarle a la gente que un hombre que ha defendido tanto su bandera que de la vida también por hacer una cosa que no tiene que haber hecho. Yo no lo entengo ni como... Ni como femicida, ni como campeón. Yo lo tengo como una parte entre medio que es, o sea, es mi abuelo. Como cada persona tiene a su abuelo, yo me crié como él si fuera mi abuelo. Como boxeador, uno de los mejores de todos los tiempos, como hombre, como ser humano, una triste vida, nació en un clima y convivió su infancia en un clima de violencia. La violencia lo acompañó toda la vida y terminó su vida así. Nunca pudo evolucionar, nunca pudo escapar a los fantasmas con los cuales empezó a convivir desde que tuvo uso de razón. Monzón fue todo lo que mostró. Un noble animal al que le costó mucho ser persona. Y llegamos a la sección ¿Cómo lo contaron? Referido a la muerte de Carlos Monzón. ¿Cómo determinados medios de comunicación se refirieron a este hecho puntual? Bueno, evidentemente estamos ante otro clima de época, ¿no? Fíjate cómo lo contaba la revista El Gráfico, Carlos Monzón, 1942-1995, adiós a un grande, sin ninguna referencia a su condición de femicida. Y en este caso, la revista Gente, la trágica muerte de Monzón. Por otro lado, Caras diciendo la vida de Carlos Monzón y teniendo en brazos Alicia Muñiz, ninguna referencia al femicidio. Y el país llora al ídolo inolvidable, decía Diario Popular, se mató Monzón, con moción en el mundo deportivo. Así lo contaron entonces. Y llegamos al final de Instantes de Vida, hoy referido a Carlos Monzón. Y a través de la vida de Monzón recordamos grandes momentos de la historia argentina y del mundo. Si te perdiste alguna parte del programa, no te hagas problema porque ingresando a www.el9.com.ar podés encontrarte con este capítulo y con otros, ¿eh? También podés seguirnos en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram es arroba canal 9 oficial y en Twitter también arroba canal 9 oficial. En caso de Facebook es el 9, todo con letras. Muy bien, llega el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo aquí en Instantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!